Yo creo que habré bajado, como decís, todo físicamente, técnicamente, un 20% quizás, porque, como decís, no es lo mismo lo que estamos entrenando en el club, que entrenando solo, por más que a veces se haga una llamada, entrenemos por una aplicación, no es el mismo ejercicio, no es el mismo espacio, entonces es lo complicado, cuando estás entrenando con el club, haces muchos trabajos reducidos con balón, con pelota, con marca, entonces son trabajos completos que uno, estando aquí, no lo puede hacer. Sí, yo creo que, bueno, quizás un poquito más, porque considero capaz que, por mi punto de vista de no haber hecho pretemporada, serían 15 días de máxima intensidad, como una pretemporada, entonces creo que capaz que necesitaríamos unas tres semanas, porque serían 15 días de mucho ritmo, de mucho trabajo físico, y, bueno, una semanita para ir agarrando todo lo que es con balón. Bueno, todavía no hemos hablado nada, yo hoy en la tarde iba a jugar contra Ángel, íbamos a jugar, a seguir a estar en contacto, y, bueno, buscar la mejor táctica para jugar, porque el play es diferente a la realidad, son diferentes jugadores, es mucha táctica, entonces no es tan real como el fútbol nuestro, así que, bueno, no creo que nos amanecemos con la idea de hablar con todos para ver cómo se juega. No, bueno, la verdad que todavía no sabemos quién va a jugar el primer partido, estamos en eso todavía. Yo tengo otras tácticas, varía mucho la formación en el FIFA, por si no se da, todos los rivales son diferentes, así que, bueno, es lo que estoy tratando de encontrar la alineación que más me sienta cómodo al jugar aquí, porque, como decía hoy, no es lo mismo la realidad que el FIFA. ¡Gracias! ¡Gracias!